¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. El pasado fin de semana se celebró Halloween y aunque la crisis sanitaria hizo que muchos nos preguntáramos si este año sería diferente, parece ser que estas parejas se esforzaron lo suficiente para poder rescatar parte del 2020. Por eso hoy te presentamos las parejas que conquistaron con sus disfraces de Halloween. Con la crisis sanitaria Halloween ciertamente se veía diferente este año, pero incluso el distanciamiento social no pudo evitar que las celebridades hicieran todo lo posible por lucir sus mejores disfraces. Aunque la primera pareja se asistió a una fiesta, y es que Justin y Hailey Bieber asistieron a la fiesta de disfraces slash cumpleaños de Kendall Jenner. Pero la pareja optó por una temática diferente, el canadiense eligió disfrazarse de Woody de Toy Story, aunque dándole su propio estilo al no usar un sombrero sino un gorro café. Por su parte la modelo optó por ser una sexy versión de la enfermera Dolly de la serie de Netflix Ratchet, usando un vestido de látex en color azul y con un pequeño escote, combinándolo con unos tenis y calcetas blancas y la famosa cofia de enfermera. Aunque ciertamente quienes sorprendieron con su disfraz fue Kaya Gerber y Jacob Velordi, quienes se disfrazaron de la icónica pareja Elvis y Priscila Presley. El actor porta un traje azul con una camisa blanca, además de lucir los característicos lentes y el peinado incluyendo las patillas del cantante. Por su parte la modelo optó por un conjunto en color morado y unas extensiones para poder recrear el icónico peinado de Priscila. También tenemos a Camila Cabello y Shawn Mendes, quienes optaron por ir disfrazados de los personajes de Fairuz Zavalt y Ket Rich, Nancy Doan y Chris Hawker, respectivamente, de la famosa película de 1996 de Krav. La intérprete de Havana lució unas colitas en el cabello, un delineador y unos labios oscuros, así como un choker y un vestido negro. Por su parte, el canadiense portó su playera blanca con un suéter en color azul y lució algunos raspones y manchas en la cara. Y la pareja que realmente enterneció fue Gigi Hadid y Zay Malek, quienes unieron a los festejos del Día de Brujas y aunque la pasaron en casa no dudaron en celebrar el primer Halloween de su pequeña. Sin apegarse a ningún tema, la modelo lució su increíble cuerpo en un ajustado traje azul mientras canalizaba un personaje de videojuego. Por su parte, el cantante volvió a demostrar que es un gran fanático de Harry Potter, vistiéndose como un estudiante de Hogwarts en la casa de Slytherin. Mientras tanto, los nuevos padres disfrazaron a su pequeña como Hulk. De hecho, en la adorable instantánea familiar, podemos ver a Gigi tomar la selfie mientras mira con ternura a su bebé, quien es acunada por su padre Zayn, quien igualmente la mira con mucha dulzura. Y aunque estas celebridades no fueron las únicas parejas en disfrazarse, sí que sorprendieron a muchos. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.